Estamos con el proyecto de aislamiento del techo del gimnasio. Hubo una primera etapa que consistió en desmantelamiento del silorraso de Machimbre, el cual estaba muy deteriorado, había tenido hace algunos años un principio de incendio también y no estaba en condiciones realmente. Y esta es la segunda etapa que consiste en colocar espuma de poliuretano de buena calidad, de una presión ya estipulada, que justamente va a favorecer que se produzca un aislamiento tanto del calor como del frío, porque acá, como sabemos, las bajas temperaturas generan un ambiente muy frío para cualquier práctica deportiva. Así que esperamos que quede bien y en condiciones el gimnasio para ser usado por los alumnos. Este trabajo se llamó licitación, ¿hay alguna empresa que lo esté realizando? Sí, sí, tiene todo un proceso licitatorio, de acuerdo a lo que establece la normativa, son fondos que se reciben de la Nación a través de un programa que se llama programa 39, de un sistema de transferencias de fondos, Citra Red se llama realmente el sistema, y tiene ese destino o también mobiliario, insumos de taller, herramental menor de taller. En este caso se enfocó gran parte, prácticamente la totalidad del porcentaje de ese fondo a lo que era reparaciones menores, que sería el aislamiento del gimnasio. Y tiene un proceso licitatorio, se presentaron en este caso una empresa de San Rafael, que fue la que fue adjudicada por menor oferta, y dos empresas de Mendoza. ¿Quién ganó? Ganó la empresa Yesoplac, así es, el dueño es el señor Enrique Sosa, y bueno, fue adjudicado por justamente menor oferta y en mismas condiciones de trabajo. ¿El presupuesto destinado para esta obra? Y está rondando exactamente 135.450 pesos, sería lo que ellos presupuestaron para el aislamiento del gimnasio con un espesor de 25 milímetros.